Puedes vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Línea directa 4-325-101220 Auspician este programa ¿Querés tu casa? ¿Querés tu auto? ¿Querés tu moto? Forma parte de la Asociación Mutual Patrones de Cabotaje Asociate para recibir estos y muchos beneficios más Llámanos al 4342-9176 O en nuestras sedes sociales De lunes a viernes Y vas a recibir la atención que mereces para concretar tu sueño Mutual Patrones de Cabotaje Matrícula 2902 Capital Federal INAES Sede en Moreno 939 Primer piso Capital Federal Domicilio Legal Bolívar 430 Quinto piso Muy buenas tardes Día viernes El día más lindo de la semana Porque mañana Sábado y domingo No trabajamos Tenemos paro de bancos Lunes y martes O sea que los jubilados Que pensaban cobrar Pese a que el ANSES Dio orden de que se les pague antes No van a cobrar No van a cobrar Y no van a cobrar Porque los bancos no quieren poner personal Para que carguen los cajeros automáticos Para que puedan retirar la plata Bueno como siempre los jubilados Son los que quedan ahí de rebote Los que pagan el plato Los patos rotos siempre y justo Es el momento en que cobran los jubilados Toda la última parte Totalmente Un desastre Carbone me acompaña Me acompaña no Me dirige en esta noche Tarde Crepúsculo de viernes El señor Diego Carbone Conductor de programa Quienes habla Juan Pablo Manrique El señor Mauricio Ocini Buenas tardes Noches Ya no sé Me confundiste tanto Buenos crepúsculos Es crepúsculo Estamos hoy Medios vampiros Está escondido Agazapado Esperando su momento deportivo El señor Quique Quepa Tenemos del otro lado A nuestro tan alegre operador El señor Gerardo Que dice que Va a tener que trabajar él No como los bancos Así que bueno Nada más Sabemos que Es mejor que Es un poco quejoso Y que le tiene miedo A las cámaras fotográficas Me parece que tiene Espíritu aborigen Tiene miedo Que la cámara le robe el alma Como decían antes los indios Un genio Gerardo Un gran operador Que nos ha recibido Junto con nuestra nueva casa de comedios Y como es un día Que también después Tenemos un gran regreso Después 18.30 Vuelve Y por primera vez Debuta acá En nuestra nueva casa La doctora Verónica Iesu Con un invitado espectacular El candidato a senador Por Italia En Italia En las próximas elecciones Del 4 de marzo El señor Víctor Moya Así que Hoy tenemos un programa Muy dinámico Y con una política En tembladeral En la Argentina Porque Tenemos historias De políticos Y corruptos Y todos los días Se destapan ollas nuevas Por lo tanto Está muy complicado ¿Qué dirá nuestro analista político Hoy de los temas De actualidad? ¿Qué dirá Manrique? ¿Qué dirá? ¿Qué dirá Manrique? Si lo oyéramos Y hablara cerca del micrófono Estaría fenómeno Don Manrique Está escuchando por la computadora Entonces no se escucha Con Manrique Vamos a hacer Apagá la computadora Por el teléfono Manrique Por el teléfono Manrique 3, 2, 1 Manrique en el aire ¿Estás bien Manrique? Yo puedo decir ¿Estás vivo Manrique? Ahí está Apagá la computadora Apagá la computadora Manrique Que sale la voz nuestra Atrás tuyo Aprende a hacer radio Me sorprendió El llamado de Juanpi Tan rápido No, no, no mientas No mientas Si salís siempre En el arranque del programa Ojo, lo que pasa Es que también Te va a salir una jorobita Yo entiendo también Encima no te enteraste todavía Que te robaron el televisor No le pegues tanto Porque me enojo yo Y lo defiendo Mirá que es un señor Calzado y mayor Dice Manrique al cuadrado Dice Manrique al cuadrado ¿Qué haces Manrique? Bueno, mirá En el ámbito de reflexión Cosa que hay gente Que no hace Tarea que deberíamos hacer Más seguido Ya que la vorágine De los acontecimientos Nos empuja A estar activos Por lo menos 15 horas por día Como mínimo Dejamos de lado Las cosas sustanciales Por unas respuestas Super tácticas Sin memorizar Que ya habían sido Ejecutadas Años atrás Y no aprendimos A superarlas Por olvido O por apuro Días y días Se registran los errores Entre mandatarios Y subordinados Entre pujas Por el poder político Dentro y fuera del gobierno Y dentro y fuera De la oposición ¿Qué significa esto? Que no aprendemos De errores pasados Y reiteramos Conductas políticas Que están Para que haces En nuestro país ¿A qué se debe Tanta frustración? A mi humilde entender Hay dos causales Fundamentales Que operan Sobre nuestra conciencia Primero La urgencia De ganar plata Para no sufrir Carencias Y angustias Y segundo Por la reiteración De recetas Como la que estamos viviendo Que ya fueron aplicadas Durante los distintos Ministros de Economía De la dictadura militar Y de los gobiernos civiles De la misma tenencia neoliberal Como esta Si no cambiamos esto Tendremos un final infausto Y no quiero ser negativo Ni melancólico Simplemente Esa vieja frase De que el año 2000 No se contaba Unidos dominado Bueno Pasaron 18 años más Pero estamos boletarios De ser el guarnero del mundo De fabricar camiones Coches Aviones Y con una flota Mercante propia A perder toda potestad Sobre nuestros recursos naturales Que nos inhiben De cualquier activo De soberanía económica Hemos permitido Que en San Juan Bombardén Con cianuro y agua La explotación minera Y destruyan Los valles cultivables De sus sierras Hemos autorizado La explotación del oro En Catamarca Que es extraído Junto a otros minerales Y despachado a granel Sin analizar Sus componentes Y para que se beneficien Sus patrones de origen Con lo que terminan Pagando el oro Y minerales A precio vil Hace un par de meses También en la zona Del noroeste nuestro Se autorizó A que empresas extranjeras Explotaran el mineral litio Indispensable Para el desarrollo De nuevas tecnologías Y para la medicina En vez de reindustrializar El país Como desde 1946 A los 60 Los vaciamos De talleres De pymes De escuelas fábricas Donde egresaban Con título habilitante Plomeros Electricistas Matriceros Torneros Y textiles Estampadores Y mecánicos Esta traición A nuestro futuro Tiene nombre Y apellido Martínez de Hoz Tromi Cavallo Alemán Etcétera Todos con un espíritu Entreguista Y socios De las multinacionales A quienes Entregaron Esta riqueza Sino que además Impidieron Una industrialización Aparte de robarnos Impidieron una industrialización Que hoy lamentamos Con una desocupación En el campo industrial Y ya Con tres generaciones De pobres Que no saben Trabajar Porque no han aprendido En nada Bueno Esto No se resuelve Con elucubraciones Bancarias O números Y proyectos numéricos Que es lo que hace el gobierno Lo que se precisan Son dos cosas fundamentales Obvias Pero hay que reiterarlas Creación de fuentes de trabajo Y capacitación para ello Pero fundamentalmente Y acá no soy melancólico Sino soy realista Recuperar el sentido de patria Que no se agote En un partido De la selección de fútbol Sino que abarque Todas las voluntades De que ser global De nuestro pueblo Volver a amar nuestro país Como lo hicimos Otras generaciones Que le pusimos el pecho A estos traidores Y los doblegamos Pero no nos alcanzó Volvieron Porque el pueblo Obnubilado por la televisión Las deudas Los salarios que nos alcanzan Y las falencias De los dirigentes De la virgen popular Bajó los brazos Y se dejó someter La tarea comienza Con nosotros mismos Esto lo dice Un filósofo Muy conocido Debemos recuperar La dignidad Con lo mejor Y peor De nosotros mismos Porque uno Ante esta avalancha De poder Y se dice No, eso que voy a hacer No Usted puede Tenemos que revalorarnos Sentirnos orgullosos De un país Que soportó genocidios Hambrunas Y que intenta renacer Todo depende de nosotros Y como dijo Un viejo caudillo provincial En una batalla Del siglo anterior A fuego y lanza Arengando, ¿no? A su tropa Compañeros Estamos rodeados Y somos pocos A la carga Hasta ahí Hasta acá Bueno, es una reflexión Combativa de viernes Es como para que la gente No se quede con el fin de semana Como no se vaya Para que no descanse No se vaya No se vaya libre de culpa El fin de semana Porque después de esto Uno no puede irse El fin de semana Así como así No puede pasar Al ámbito de lo banal Y no, ¿qué vas a hacer El fin de semana? Te metés en casa Para mazoquearte No, totalmente Yo creo que Vieron ganas de agarrar las armas Sí, tiene razón Manrique En ese sentido Y tiene razón también Con el hecho de Empieza por uno Son decisiones Que empieza por formarse Por de alguna manera También Estar atento De lo que pasa Informarse No dejarse estar Y bueno Es una buena reflexión Hoy lo que decía Carbone hace un ratito Lamentablemente Tenemos políticos Que se pelean Por ver dónde Ponen la plata A esconderla en el exterior Para que no se la agarren Anda a saber De dónde proviene Entonces Ante esas problemáticas Que tienen nuestros funcionarios No podemos pedirles Que se preocupen Por la patria Ni por el otro Imposible Poderosos señores Don dinero Decía el poeta Vitalasa Y es cierto La gente Tiene más Atracción Por el dinero Y el poder Que por ser buenas personas Sí, un desastre La verdad que un desastre Bueno Manrique Te deseamos un muy feliz fin de semana Y vamos a estar reencontrándonos el lunes nuevamente Hoy Después de esta reflexión Que queda claro Cuáles son los principios Por lo menos periodísticos e informativos Que perseguimos Vamos a tomarnos Un respiro espiritual Y vamos a darle Un poco de correr A la pelota ¿No? Vamos a rodar la pelota Porque este fin de semana Parece ser interesante Estamos con el señor Quique Quepa Un periodista deportivo De pura cepa ¿Cómo andás Quique? ¿Cómo están muchachos? Buenas tardes para todos No, recién escuchábamos a Roberto Manrique Con pálidas Bueno, yo vengo con pálidas también Así que Muchachos Lo lamento Pero les voy a contar Que las cosas en el fútbol No están nada bien Y lo estamos viendo Con el tema de los fallos arbitrales Yo te comentaba Hace un ratito Antes de comenzar el programa Ese video Que se viralizó Con respecto al tema Del penal Que le cobraron el otro día A Boca Frente a Temperley Que estaba muy lejos El jugador más próximo De Temperley A Tevez Sin embargo Ariel Penel Que como les explico Para no Que nunca mejor dicho Que fallos arbitrales Bueno Claro Porque no invocan una Exacto Pero Ariel Penel Es alguien que ya tiene antecedentes Porque uno lo conoce Del ascenso No es un buen árbitro Ariel Penel Y uno se pregunta ¿Cómo llega la A? Claro Porque el tema es Si habrá hecho algún enjuague Y lo digo Muy despacito Y muy tranquilo Como para llegar A esa situación Porque hay muchos otros Yo les voy a contar El caso de Patricio Lustó Patricio Lustó Es un excelente árbitro Pero el nombre Lustó Porque es el hijo De Juan Carlos Lustó De Pichi Lustó Uno de los mejores árbitros Que tuvo el fútbol argentino Bueno Eso le jugó en contra Y Uno lo veía Dirigir en la D En la C A Patricio Lustó Y se decía Le preguntaba ¿Qué haces acá? No podés estar dirigiendo acá Bueno Le costó muchísimo Y a otros Como Ariel Penel Que son desastrosos Que no pueden dirigir Absolutamente nada Llegan a dirigir estos partidos ¿No? Bueno Pasó el otro día Desgraciadamente El fútbol Está entrando En una zona negra O una zona oscura Hay muchas Hay cosas muy muy cuestionables En lo que está pasando En el fútbol Yo digo que Boca No necesita De fallos arbitrales Favorables Para ganar Y no ensucian El buen plantel Y el Porque sabés que La campaña que está haciendo Claro Porque sabés Cuál es el problema Deslegitiman El triunfo Entonces cuando llega El final del campeonato Sí, ganó Pero mirá Tuvo todos estos errores Arbitrales Que lo favorecieron Es como cuando Corría El viejo Dibujito animado Que vos te debés acordar Diego Los autos locos Donde había el mejor auto Siempre que Él sabía que iba a ganar No ganaba nunca Pero no podía resistirse A hacer trampa Esto es lo que A uno no le cierra De la conducción El villano De los autos locos Esto es lo que no le cierra De la conducción AFA de Tapia ¿No? Porque además Muy claramente Él se expone Como hincha de boca El otro día Estuvo en el partido Contemporary Con el técnico De la selección En la cancha de boca En el mismo palco Entonces No queda bien Un poco de carpa Muchachos No queda bien Además da la sensación Que como es pariente De Moyano Está tratando De ser intermediario Entre Moyano Y el presidente Pero además No está todo el poder En manos O sea está mezclada La política También en el deporte Y Angelisi Sí es Bueno Desgraciadamente Hoy la AFA Que está Como Que tiene como titular A Tapia En realidad Quien maneja Desde las sombras Es Angelisi Esto no queda Ninguna duda Volvemos Volvemos Grondona Grondona Te perdonamos Todos Todos Ustedes Recuerdan Una de las cosas Que se le cuestionaba A Grondona El hecho De que favorecía Independiente Yo por favor Pido No es que yo sea Inche Independiente Pero a los que le gusta La estadística Vayan Y busquen Cuántos campeonatos Ganó Independiente En la época Que Grondona El presidente De la AFA Voy a citar dos casos Independiente Perdió Dos campeonatos A manos de estudiantes De La Plata Uno El Metropolitano Del 82 Que terminó En enero del 83 Por un punto Que lo ganó Estudiantes Con un polémico Muy polémico Partido En La Plata Donde tiraron Una 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 pastilla De gas De gas Dentro del vestuario De Vélez Se suspendió El partido Y se siguió jugando Ganó Estudiantes Gol de Brown Y ese gol Después le Permitió a estudiantes Ganar el partido Pero además después Ya no con Bilardo Como técnico Porque estaba como técnico De la selección El Nacional En la final Lo vuelve a ganar Estudiantes O sea Por un gol de diferencia También Porque gana 2 a 0 El partido de ida El partido de vuelta En Avellaneda Lo gana Independiente 2 a 1 Ese gol De diferencia Le permitió a estudiantes Salir campeón Te cito ese caso Como muchos otros Y además Lo que uno cuestiona De lo que está pasando En el fútbol Es la enorme Diferencia Que hay entre el puntero Les doy un ejemplo Si Boca gana El domingo Y San Lorenzo No lo hace Se termina el campeonato Por más allá Que San Lorenzo Tenga un partido Pendiente Con Independiente San Lorenzo Está obligado A ganar Y Boca Perder Por lo menos Un punto Con Banfield Que además Hay otra cosa más Banfield está jugando La revancha De por la tercera fase De preliminar De la Copa Libertadores Para ingresar A la fase de grupo Juega la revancha El miércoles Con Nacional El partido de ida Fue dos a dos Boca no quiso Adelantar el partido Para que Banfield Tenga mayor descanso No lo quiso Yo pregunto Cuando Boca Juegue los partidos De la Copa Libertadores Que se vienen Ahora dentro de poquito Va a pasar lo mismo O se le va a postergar O se va a adelantar Los partidos de Boca Porque tengamos mucho cuidado Eso también Hay que señalarlo Eso es lo que está pasando Desgraciadamente En la AFA Y esta fecha Decía Ahora perdóname Ya que hablabas De Independiente ¿Escuchaste las declaraciones Del Tolo Gallego? No, no No tuve oportunidad El Tolo Gallego Dijo que él Hubiera querido ser Jugador de Boca Y director técnico De Boca Juniors Ah Bueno Además salió a hablar De toda De todos Habló de Messi Habló de la gente De la selección Habló de Gallardo Y dijo Le preguntaron Si Gallardo Era el mejor técnico Que ha tenido River Play Y él dijo Y bueno Son opiniones Cuando gane Un campeonato Invicto Como gané yo Con River Y a lo mejor Puede ser Muy polémico Polémico No, el Tolo No muy bien Recordado en Avellaneda Porque bueno Fue uno de los técnicos Que tuvo Independiente Previo al descenso En aquel recordado momento Donde Independiente Estaba muy mal Y nadie quiso agarrar Ramón Díaz también Claro Y el pobre Miguelito Brindisi Se inmoló Siendo el técnico Que se fue al descenso Con Independiente Y que me decís Del pelado Que lo quiere traer Esqueloto A la selección No es el director No, no, no No, no No, no No, no Ni Guillermo Ni Gustavo Tenemos alguna radiografía De quién es este joven Esqueloto Es un chico Que está jugando En Italia No recuerdo el equipo Ezequiel Esqueloto Se llama Y yo creo que no Está en el banco Además Es un equipo De tercera división De haberlo visto en el Inter Con la cazaca del Inter Sí, sí Jugó un tiempo en el Inter Estuvo en primera Pero no Pero no jugó No es parámetro de nada Y además Acá tenemos Marcadores de punta Ahora volvió Bufarini Está Fabricio Busto De Independiente Vio La verdad Es muy particular El técnico de la selección Yo digo que Todos los técnicos Son particulares Todos tienen Sus bemoles Sus rayes Pero en este caso La verdad Me parece que San Paoli El error que comete Es el de alejarse Del fútbol local Él va a ver partidos Del fútbol local Pero no está trabajando Con jugadores del fútbol local Se viene el Mundial El otro día Dos cosas Que te quería consultar Quique Más o menos hasta Todavía tenemos Unos meses hasta el Mundial Pero ¿No es mejor que de última San Paoli termine De cumplir todos los caprichos Ahora Que se equivoque O acierte ahora Y ya en un mes Tener cerrado Más o menos La plantilla Lo tendría que tener Por supuesto Es mi opinión Ahora Que no lo ponga Bufarini Bufarini tiene Dos números En la espalda Por la forma Es como Manrique Manrique por dos Que tenemos nosotros Porque Bufarini es cuatro Y es ocho Juegan las dos posiciones Al mismo tiempo De golpe Está jugando de win Y de golpe Está defendiendo Tiene diez pulmones Es lo que le gusta A San Paoli También Y por qué no lo pone Claro Fijate Sabé que bien Andaría con Messi Se pibe Fijate Hasta qué punto Es una solución Es una solución Muy importante Al planteo de un equipo Que si En alguna circunstancia Del partido Hay que cambiar el esquema Él cumple dos funciones Dentro de la cancha Así que perfectamente Lo puede correr De cuatro a ocho Y conoce la función Perfectamente Yo lo he visto Jugando en ferro De número ocho Y era extraordinario Cuando tenía la melena Sí, sí, sí Cuando tenía la melena Año 2011 Y Tapia dijo Creo que fue la semana pasada O no Hace unos días Esta semana Que están evaluando Organizar partidos O sea Más allá de los dos amistosos Que tienen Argentina Contra España Están en España Claro También organizar acá Con el ámbito local Pero ¿Me pasará eso? Estamos cortos de tiempo Bueno, es que no Ya tienen los dos partidos Yo creo Yo en lo particular Creo que va a definir El plantel Después de los dos partidos Con Italia y España Y de ahí nos sale el resto Alguna sorpresa Que puede pasar Ha pasado en todos los mundiales Lo recordamos en el 86 Con algunos jugadores Que quedaron afuera Del riñón de Bilardo Como Ruso Sabela Gareca Que eran del riñón de Bilardo Y terminó yendo Celada Porque le daban la concentración En la América Y Celada Era el arquero de la América Y fue al Mirón No sé por qué Y bueno Fueron jugadores Que no estuvieron Realmente Estuvieron en el En el proceso previo Pero realmente No estuvieron jugando Y de hecho No jugaron nunca Salvo Troviani Bueno Bocini Que jugó un minuto Dos minutos Porque lo querían Porque lo querían hacer Jugar para que juegue Porque lo quería Maradona Además Porque además Lo quería Maradona Que quería jugar Al lado del maestro Y de ahí en adelante Hay un montón de casos De jugadores Que sorprendieron Y Lautaro Martínez No yo creo que Que merecería una chance Yo creo que Yo creo que merecería una chance ¿Para qué va a ser el pelado Con todos los números nueve que tiene? Porque puede armar el equipo Con todos los números nueve Sí Hasta de un arquero Puede poner Con todos los números que tiene Y lo que pasa que sería Y para compañeros nueve Tenés Dybala Tenés Correa Tenés Lamela Tenés Pero él va a tener que elegir Y yo creo Yo creo Yo estoy convencido Que Lautaro Martínez Más allá de las declaraciones de TED Es muy desafortunada Porque él no debía hablar De un colega como lo hizo Porque a él no le gustaba Cuando hablaban Cuando el periodismo hablaba De que no tenía que estar en la selección A él no le gustaba Y salió a hablar Justamente porque está tratando De meterle presión al técnico Para que lo convoque Y Lautaro Martínez Se despegó con una altura Y que parecía No, es muy ubicado ese chico Es muy ubicado Ojo que hay un conflicto Con Racing Que no le quiere dar El porcentaje Pero se lo va a tener que dar A Liniers de Bahía Blanca Que es el club de origen De Lautaro Martínez Yo a TV lo quiero Pero la verdad Que no está jugando Para ir a la selección No, no está jugando mal Está jugando mucho mejor Que cuando vino la vez pasada Para mí Pero no Ni en pedo para la selección Ni lo dojo Lo que decías De Lautaro Martínez Y el equipo de Liniers De Bahía Blanca Es muy importante Para los clubes chicos Que eso se respete Muy importante Porque una venta Ponerle a Lautaro Martínez Ponerle que lo venden En 20 millones de euros Que le quede No sé El 10 o el 20% Salvaste un club Bueno, te voy a dar Un caso Son derechos de formación ¿Cómo se llama? Sí, sí, derechos de formación Al área No, no, pero además Además creo que hay un En el contrato Cuando se firmó la venta O el pase del jugador De Liniers de Bahía Blanca Racing Hay un porcentaje Con el cual se quedaba El club Y ese es el porcentaje Que tiene que respetar Racing El derecho de formación Es el famoso 5% Si el jugador Se va Por ejemplo De Racing A otro fútbol Como se va a ir Al Inter de Italia Ahí le corresponde También cobrar Ese porcentaje Alineal de Bahía Blanca Te voy a dar un caso Que involucra a Independiente Independiente se llevó A Ismael Sosa No se van a acordar Porque Ismael Sosa Ahora está jugando Campeón argentino Exactamente Bueno Ismael Sosa Originalmente era de Platense Independiente se lo llevó Pero además Hay otro caso más Que es muy raro ¿No? Villanel Tenía un jugador Que se llamaba Santiago Prim Santiago Prim Fue a jugar A préstamo a Chacarita Todavía no pude averiguar Por qué terminó Debutando Con Simeone Con Diego Simeone Como técnico En San Lorenzo Nadie me lo pudo explicar ¿Qué? Nadie me lo pudo explicar Un vacío No se sabe cómo llegó Y se tomó el colectivo equivocado Y apareció en la cancha De San Lorenzo Me parece que sí Llegó a debutar Trae el burrito Martínez ¿Qué es este? Exacto Exacto Bueno, es lo que está pasando ¿El fin de semana que tenemos? En la fecha Tenemos los partidos Más importantes Descarto River O de Cruz Porque River está A 19 puntos de Boca No voy a lastimar A la gente de River Porque está muy Muy quisquillosa ¿Qué pasa con River? El otro día a Lanús Un cachetazo Está muy mal Está muy mal Yo creo que está Tratando de amalgamar La serie de jugadores Esto pasa siempre Que vos contratás Un jugador Por mucho dinero Prato tiene que sacarse Tiene que sacarse una mochila De 80 millones Ahora no estarán deprimidos Porque les va tan mal Que están tan lejos Del puntillo Puede ser Les agarra una depresión Psicólogo Hay que tener Además de director técnico Bueno, pero Los equipos exitosos Hay que tener en cuenta Una cosa Los equipos exitosos En la historia Suelen tener bajones Le pasó al Barcelona Italia Le pasó al Santos De Pelé Le pasó a Independiente Cuando terminó La racha famosa De tantas copas Libertadores Le pasó al Boca De Bianchi Cuando Bianchi Volvió a Boca No pasó absolutamente Nada como técnico Entonces Siempre suele pasar Eso Entonces hay que esperar Yo lo hemos dicho Muchas veces Por la mañana Con Diego Para nosotros Gallardo es un muy buen técnico Merecería Algún más Ser técnico De la selección Igual que Ricardo Areca Creo que son dos Que se perfilan Para tener alguna chance Alguna vez Al frente de la selección Este Pero Bueno Y un Simeone También También Lo veo reacio Tomar la selección No quiere No se quiere quemar Yo te voy a decir una cosa No Pero además Simeone es un obsesivo El trabajo Y quiere los jugadores El trabajo diario El cotidiano El seguimiento Él quiere el trabajo diario Él necesita el trabajo diario Por eso tuvo Tan buena campaña En el Atlético de Madrid Porque convive con los jugadores Y ojo Porque no tiene El super equipo No Es un técnico Que se arregla Con lo que tiene Como está pasando Ahora con el Pampa Viallo en San Lorenzo Que dicho Un acierto Fue dejarlo al Pampa Viallo en San Lorenzo Porque veníamos barranca abajo Les aviso Que el domingo Por ahí No puede entrar a la cancha Porque no firmó el contrato Yo no puedo entender No es inentendible Es absolutamente inexplicable Ahora Conseguimos un técnico Que se lleva bien Con los jugadores Que los hace jugar Como corresponde Que es de la casa Que es hincha de San Lorenzo Que estuvo una inferiore Que buena persona Que manejó las inferiores Y sabe a quién Hacer subir De los chicos Y le hacen la contra Sí No, no Pero no se puede No se puede comprender ¿Cómo la tiene San Lorenzo? Con Nubles Con Nubles La tiene fácil ¿Cómo viene Nubles? No, no Nubles no viene Si fuera con central Es otra cosa Hoy veía el video El famoso 3 a 2 Sí Hoy lo veía justo Sí, justo estaba Yo estaba en la cancha ese día El gol de Kahneman Al final es Yo casi me desmayo Me desmayaba Ahí tiene que ganar Boca va con Banfield De visitante Banfield seguramente No va a poner Todos los titulares Porque tiene que jugar La revancha con Nacional En Montevideo El primer partido 2 a 2 Necesita ganar Para pasar de fase Y entrar en la fase De grupos Después, bueno Lo dicho River-Godoy Cruz Es un partido Que interesa más Para Godoy Cruz Que está clasificando A las copas internacionales Aparte todavía jugando bien Hoy juega Racing Ya estaba viendo la gente Que iba para la cancha Con Lanús Recibe a Lanús En el siguiente partido Exactamente Independiente ¿Cómo lo vio? Independiente va con Temperley Mañana 19-15 Ahí, por el barrio Cerca Sí, exacto Va a estar complicado Porque Temperley Hizo un muy buen equipo Y el otro día Hizo un muy buen partido A Boca De no ser Por el gol Quiñerero De Fabra Y ese penal Tremendo Que le cobraron Bueno, no Se lo hubiera complicado Mucho más Y bueno Esos son los partidos Más importantes Para mí Bueno, acá en la casa La campaña de Vélez La tiene difícil Con Belgrano en Córdoba Esperemos que pueda zafar Verés cómo viene con el promedio En este momento Está zafando O sea, pero necesita sumar puntos Para el otro campeonato Les aviso Les aviso que ya está La idea Del presidente de la AFA Es hacer el próximo campeonato Hasta diciembre Sin descenso Lo cual es una mancha más Al fútbol argentino Es una mancha más Pero todo lo contrario De lo que prometieron Bueno, eso no se va a normalizar El torneo No, bueno ¿Otro torneo largo? De vuelta No, no Es hasta fin de año Porque la idea es arrancar De marzo a diciembre El año pasado 26, 28 equipos Exactamente Una barbaridad Ah, porque ahora estamos jugando De junio a junio Exactamente Claro ¿Y cómo? ¿Qué onda el rojo? Con la recopa ¿Cómo tiene la vuelta? El otro día Estuvo muy bien Creo que la tuvo difícil Bien expulsado Gigliotti El árbitro fue Fue un codazo Sí, sí Fue un codazo Pero me parece que había Viejas historias De Gigliotti Y Caneman De su paso por San Lorenzo Claro Me parece Me parece Había resabios Había resabios Y fue una época brava La de Gigliotti En San Lorenzo No fue una época linda No fue una época de victorias Charlie Bueno Sí, sí Fue una época De duros momentos Y además con Caruso Exactamente Cuando se va Caruso Siempre donde se va Caruso Se destapa la olla Sí No, no, sí Pero Careman es un vikingo Es un guerrero Les puedo redondear Por favor Una cuestión personal Porque me comentaba Mi amigo Luis Dragovich Del programa Amplitud Independiente Que el otro día Fueron a cubrir el partido Ellos En el que no se puede trabajar Así que toda la solidaridad mía Para Luis Dragovich Para Fernando Mosquera Que sufrió el destrato De la gente de prensa independiente Cosa que no corresponde Y Alejandro Rusal Que es periodista Debería entender Y debería darle privilegio A los medios partidarios Y no darle chance A que transmitan radios Que no van habitualmente O que se acredite Porque me lo comentaba El propio Luis A hinchas de América De Cali Que vinieron a ver El partido De la Copa Sudamericana Con defensa y justicia Además van a transmitir Con un esfuerzo grande Porque están poniendo Plata de su bolsillo Que no es barato Ir a Brasil Para transmitir un partido Exactamente Para que te manosee La prensa del propio club Que vos vas a transmitir Y que les des Todos los partidos Se los transmitís por radio Exactamente Quique Como siempre Agradecidísimo De tu presencia Y veremos Que nos depara La semana que viene Futbolísticamente Sí, exactamente Seguramente En la próxima O cuando Diego Y ustedes me lo permitan Vamos a tratar De traer a un periodista Muy importante Que se llama Sergio Levinsky Que conoce en profundidad Todo el tema del fútbol Además es muy buen Columnista internacional Trabaja para medios internacionales Y vamos a tratar De traerlo acá Pero con tiempo Para que conozcan a casa Perfecto Está como para hablar También de cómo Se lava plata En el fútbol Totalmente Contar qué pasa Con los grandes pasos Pasas de fútbol En el mundo Que no se sabe Qué se hace con la plata Porque la plata No la ve nadie Se firman papelitos Uy si le contara yo Hay que contarlo Hay que contarlo Otro día del charlamo Vamos a un cortecito Y ya volvemos Con Verónica Iesu Vamos la radio Somos tu voz Vamos con eco Siempre la verdad Y la mejor información Ay pero qué tarde Qué se me hizo Me tengo que apurar Porque si no no llego No llego No llego No llego No pero seguro Qué problema Eh bueno Vamos a encontrar una solución Bancame ahí Que en dos minutos Estoy con vos Bueno vos ahora Te tenés que ir Sí pero yo quiero hablar De esto ahora Cuando llegue a casa Te llamo Tres de cada diez muertos En el tránsito Son peatones Cruzá siempre Por la senda peatonal O esquina Respetando los semáforos Allí Todos los vehículos Deben darte prioridad Luchemos por la vida Podés vernos en vivo En ecohd.com.ar Ecohd.com.ar Conectate con nosotros Twitter Arroba EcoMedios 1220 Auspician Este programa ¿Querés tu casa? ¿Querés tu auto? ¿Querés tu moto? Forma parte de la Asociación Mutual Patrones de Cabotaje Asociate para recibir Estos Y muchos beneficios más Llámanos al Cuarenta y tres Cuarenta y dos Nueve uno siete seis O en nuestras Sedes sociales De lunes a viernes Y vas a recibir La atención Que mereces Para concretar Tu sueño Mutual Patrones de Cabotaje Matrícula Dos mil novecientos dos Capital Federal INAES Sede en Moreno Novecientos treinta y nueve Primer piso Capital Federal Domicilio Legal Bolívar Cuatrocientos treinta Quinto piso Seguimos en realidad dos mil dieciocho Y ahora nos vamos de viaje Porque tenemos candidatos Y Verónica Yesu Nos trajo un candidato Que no es que se va a casar Sino que nos ha traído un candidato A senador Por los cita a los argentinos Para que tengamos un representante En nuestra propia península Muy buenas tardes Buenas tardes Señora Que lindo reencontrarnos ¿Cómo le ha ido en Chile? Me ha ido muy bien Por eso Digo Viene de viaje No es que hablara de Chile No obviamente Hoy Hoy nos toca hablar de Italia Este En esta nueva casa Que se comedios Bienvenida Vero Saludo a la distinguida audiencia A mis queridos compañeros A quienes acompañan No que me acompañan A quienes yo acompañan Porque es así El orden El orden de situación. Pero como para que veas las novedades que tenemos, si ves a tu derecha, tenemos transmisión en vivo por internet, estamos saliendo por la tele, así que... Pero necesitamos un asistente de make-up entonces. No, no, estás impecable. Como siempre. Bueno, muchas gracias. Ellos son muy amigos míos por eso. Bueno, en esta introducción que ha hecho acá el compañero, en el sentido de que se acercan las elecciones para el Parlamento italiano, es decir, se eligen diputados y senadores e indirectamente, nada más ni nada menos que el primer ministro, que lo elegirán obviamente siendo una república parlamentaria de Italia, los mismos diputados y senadores, exactamente. La elección general se llevará a cabo el próximo 4 de marzo, pero obviamente las elecciones en el exterior, o sea, la circunscripción extranjera, comienzan, ya comenzaron, o sea, no 15 días, menos de 15 días, ya comenzaron porque ya, como se hace a través de la correspondencia, ya le están llegando los sobres a quienes tienen derecho al voto, ¿no? Obviamente en Argentina hay mucha gente interesada en estas elecciones. Somos la colonia más grande. Y sí, el 53% del padrón electoral se encuentra aquí en nuestro país, es decir, en Argentina recién aproximadamente 800.000 personas con derecho a voto, nos referimos a los mayores de 18 años y obviamente los nacidos en Italia que son residentes permanentes en Argentina, ¿no? Mi viejo hubiera votado, por supuesto. Mi viejo también van a votar, ahora les vamos a decir a quién. Sí. Bueno, ojo porque... Que nos hemos equivocado bastante en elecciones anteriores porque hay algunos, uno que es diputado que ahora se presenta de vuelta que me cortó el saludo cuando fue electo después, ¿viste? Sí, sí, bueno... Sí, no, quería simplemente decir por qué es importante cuando hablamos de esta proporción de votos porque hubo un acontecimiento bastante crucial cuando se implementó esta votación en la circunscripción extranjera, ¿no? Modificó la elección, es decir, en el 2006 el voto de los italianos en el exterior terminó definiendo los resultados en favor de la coalición encabezada en esa época por el ex-premier Romano Brody. O sea, con escasa diferencia con su contrincante que era el ex-premier Silvio Berlusconi. O sea, cuando los resultados son parejos, este voto resulta decisivo para desempatar en favor de uno o de otro. Es decir, tiene una gran trascendencia. Y la cosa, no sé si más insólita o qué, es que este voto del electorado extranjero había sido impulsado por el mismo Berlusconi y en ese momento le jugó en contra del juez, ¿no? Esta diferencia. El men en italiano, Berlusconi. Exactamente. Pero bueno, que vuelve, obviamente, está como candidato a los 81 años. Eso no atrevido, insiste. Hay algunos problemitas judiciales que no puede... Si bien le pueden llegar a los números porque hoy por hoy la derecha, la coalición de derecha, está ganando en todas las encuestas. Está fuerte la derecha. Muy fuerte. Sí. Él no puede ser. Por eso está con un socio nuevo que tiene, que es Salvini, que es el de la Leganor, que es el que yo creo que si ganan lo va a hacer en el premier. Bueno, la voz que están escuchando, la voz que están escuchando, es quien merece, obviamente. Acá te contamos con la grata presencia del doctor, es un colega mío, es un con nacional mío, es el doctor, es un amigo mío. Algo más. El resto va y viene. Pero obviamente no es que está aquí por ser amigo. Acá no es un encuentro de amigos. Esto es una radio, somos profesionales. Por ser candidato. Yo, por ejemplo, Chile no es amigo mío tampoco. Bueno, estamos con el doctor Víctor Roque Moya, como le dije antes, es un abogado de gran trayectoria, nacido en Argentina, de origen italiano. Y al doctor Moya le gustaría, obviamente, representarnos, porque obviamente yo soy, como ustedes saben, ciudadana italiana. Soy ciudadana italiana y soy abogada también, reconocida en Italia. Así que bueno, disfruto, viví 12 años en Italia, entonces, ¿cuál cosa? Yo después de hablaré, ¿no? Y bueno, como les decía, tiene muchos proyectos interesantes en beneficio de los italianos residentes en el exterior y él es uno de los exponentes de la USEI, que la Unión Sudamericana del Inmigrato Italiano. Es un partido que ya tiene una cierta consolidación, ¿no? Digamos que el presidente del partido es el señor Eugenio San Gregorio. Bueno, por lo tanto, que Víctor nos cuente porque quiere ser senador en Italia. Algo dijo usted, porque acá nunca nadie hizo nada. O sea, llegan al Parlamento Italiano y hacen la de acá. No, 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 y se transforman en italianos. O sea, no son los representantes de los sudamericanos que vivimos en Argentina con sangre italiana. Ellos ya piensan que son italianos y bueno, lo que ha pasado fue no solo la desidia, sino que ha habido graves problemas en el sentido de que no se ha peleado lo que realmente se tendría que haber peleado que era el presupuesto para nosotros que somos los italianos nacidos en el exterior. Que bueno, que no somos precisamente una carga para el gobierno italiano porque no usamos nada del servicio italiano, no usamos la medicina que es gratuita, no usamos la justicia, no usamos nada. La jubilación. La jubilación, nada. Es más, no tienen, yo creo, perdón Víctor, te lo digo por experiencia, como soy hija de inmigrantes italianos, soy primera generación nacida en Argentina, todo el tiempo me codié con italianos porque mis padres me hacían frecuentarnos con esta familia italiana. no tienen ni conocimiento de que tienen esta asistencia o que tienen la posibilidad de acceder a esta asistencia. Y muchos italianos que residen en Argentina han tenido épocas muy malas desde lo económico, ¿no? Sí. Han subsistido muchas veces y lo digo porque, bueno, he estado relacionada con gente italiana, trabajadora, de origen muy humilde y lamentablemente ni siquiera tienen conocimiento que tienen, por eso es importante el trabajo que pueden hacer ellos, ¿no? Es que nuestros nonos vinieron acá y le dejaron un lugar a los italianos en Italia. Por eso Italia llegó a ser la cuarta potencia del mundo y hoy es la séptima. Y vinieron a hacer la América pero laburando y agachando el lomo. Exactamente. Exactamente. A laburar. Entonces, bueno, como nadie hizo nada, volvamos al nadie hizo nada, yo soy abogado, tengo un empresario, tengo un montón de laburo, me quise meter en esto porque veo mucha posibilidad de hacer cosas por los italianos en el exterior. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un derecho que es un derecho, la nacionalidad italiana se transmite a través de la sangre, a través de lo que se llama el iu sanguinis que es un legado del derecho romano. Entonces, bueno, en base a eso nosotros somos una reserva de los italianos en el mundo. no les costamos plata, somos una reserva y aparte los representamos porque somos partes de su población. Entonces, lo que ha pasado acá es gravísimo. Acá se ha recortado casi un 30% la partida presupuestaria para los consulados italianos en el mundo y nuestros representantes no hicieron nada, o sea, una cosa tremenda y ahora se presentan diciendo, después de tener una beca de 12 años en Italia, que ellos son el cambio, el cambio es porque se vuelvan a la casa, es el cambio que tiene que haber. Dicen que eso, confundiendo, por supuesto, a la opinión pública porque la política italiana no es la política argentina que uno está en el día a día, hay que explicarle al con nacional cómo son las cosas, qué es lo que se está haciendo, qué es lo que no se hizo y qué es lo que vamos a hacer, rendir cuentas, o sea, si nosotros llegamos a la cámara es para trabajar para los con nacionales, no para trabajar para los italianos que viven en Italia. para ir a usar la medallita y decir yo soy senador como pasó con un colega nuestro médico que ejerció el periodismo y que no hizo nada como senador. Absolutamente nada. Bueno, entonces, en base a eso, ya hablé de lo que no hicieron nada, ahora vamos a hablar de lo que vamos a hacer que es lo más importante. Eso es lo más importante. El aspecto positivo. Exactamente. ¿Cuál es la propuesta? Yo estoy defendiendo tres o cuatro propuestas. La primera propuesta que estoy defendiendo es yo quiero que la red consular hacer una modernización a través de una ley, no a través del verso como hacían protesta en los consulados que no sirven para nada. En el Congreso, en el Senato, llevar una propuesta y hacer una modernización de la red consular. ¿Por qué? Porque está no solo baja de presupuesto sino que está vetusta con sistema viejo. Yo quiero informatizar todo eso, quiero que todos los trámites sean por internet y en el acto. Sí, que eso hoy por hoy para hacer un trámite de ciudadanía a aquellos que tenemos algún tipo de relación, eso. Pero si lo pudimos hacer los argentinos. Uno necesita un documento y te lo dan en el día. ¿Cómo no lo va a hacer el primer mundo? Se trata de un reconocimiento de un derecho que ya lo tenés en el momento del nacimiento. Esto sería el examen. Que han ido a ejercer cargos en nombre de los argentinos que no quieren que eso suceda. Embarran la cancha. Exacto. Y para la gente de 65 años en adelante, que son los que nosotros realmente le tenemos que agradecer todo, esos directamente no sacan turno, no hacen fila y van cuando quieren al consulado. Porque el consulado es de ellos. No es de un dirigente que está en Roma manejando las cosas, es de ellos. Entonces, el de 65 años en adelante va al consulado cuando quiere, en el horario del consulado, sin sacar turno. Y nosotros, la gente más joven que se da un poquito de maña con internet, hace todos los trámites por internet. Hace el trámite, pide la ciudadanía, pide el pasaporto, pide visa de estudio, todo lo que sea, todo por internet y va al consulado solamente a retirar el trámite. Eso es una de las cosas que voy a hacer, lo primero que voy a hacer. Cuando llegue, a través de una ley. Muy importante, porque hay muchos jóvenes profesionales en la Argentina que acá no tienen oportunidad. Con la doble ciudadanía la podrían tener en Italia. Ese es el otro proyecto que tenemos. Claro, que aparte, a ver, el derecho a la ciudadanía tiene que ser reconocido porque lo tenés en el momento de nacimiento, este es el libre sanguinis. No es que te lo tienen que otorgar o tienen que ver si el Estado, analizando tu situación, obviamente, tiene que estar la documentación en orden, pero eso se da por sentado. Pero quiero decir, entonces tendría que ser ya en automático el momento del nacimiento, ¿no? Claro. Entonces no tendría por qué implicar un trámite de 3, 4 años cuando estamos hablando de esto, ya se volvió un absurdo. Sí, no entiendo por qué, porque los españoles lo hacen mucho más rápido que los italianos. Por una burocracia que hay, por eso hay que darlo vuelta a esto inmediatamente, porque no es solamente una cuestión de presupuesto, es una cuestión de burocracia. Ese es el tema. Pero también, perdóname, Víctor, yo que estuve viviendo en Italia varios años, Italia que es un país de primer mundo, es una de las principales de la economía, tiene algunos aspectos que mejoran, sobre todo lo que tiene que ver con la administración pública. Y veo que este aspecto se traslada también a sus oficinas consulares en el resto del mundo, no es que quiero hacer una crítica severa, simplemente es constructiva, digo porque yo tuve que lidiar con la burocracia en el sentido de tiempo, no en cuanto a la clase burocrática de la pública administración. Y lamentablemente, en lo que se refiere a ello, no puedo considerar a Italia en un país de primer mundo. En lo que se refiere a la pública administración, no. Y si damos el ejemplo desde la sede consular argentina, de una modernización, yo creo que es un gran paso, me parece muy bien que él lo haya puesto en primer plano. ¿Se ha quedado Italia en ese sentido? ¿Se han quedado en la época de la película de Sordi, el médico de la mutual? Sí, más o menos. Y después tenemos este problema, bueno, pero ya es un problema que concierne a la administración pública italiana, de sus empleados, totalmente, el tema de la inasistencia, se parecen a nosotros. Él le voy, marco, ¿no? Marco tarjeta y me voy al supermercado. Bueno, estas cosas existen y es algo que está intentando, ahora que hay un gran déficit, como sucede también en Argentina, que está atravesando el peor déficit de Europa después de Grecia, Italia. Totalmente. Por eso es un momento también, a ver si podemos también ordenar las cosas sin ir a pedir tanto, porque hoy día ir a pedir es como venir a pedir acá. Ahora Víctor, ¿por qué los cítalos argentinos te tienen que votar a vos para sacarnos a estos que no hicieron nada de encima? Le faltan como dos o tres medidas, tendríamos que dejarla a ver quién me sigue, porque de hecho tenía dos o tres medidas principales. Bueno, la otra medida, Verónica la sabe perfectamente, porque ella la padeció. Yo quiero, yo quiero que los títulos de los cítalos sudamericanos sean revaliados inmediatamente. Sean revaliados en forma inmediata. Ah, eso es buenísima. En Italia, y si valen en Italia, valen en Europa. Y ella es abogada, ella lo sabe perfectamente, ella es abogada en Argentina y en Italia y a veces nosotros tenemos más, más estudio del derecho romano y del derecho en general que en Italia. Exacto, sí, sí, no, y bueno, ¿Pero los periodistas también? O sea, los que tenemos título de periodista también, ¿vamos? Todos, todos periodistas, ¡Avanti, ¡Azegueri! Periodista, médico, arquitecto, patrón de lancha, todo, todo, todo porque nosotros realmente tenemos un nivel académico muy importante, muy importante, casi mejor que el de Italia. No, yo digo que no tiene nada que envidiar la universidad italiana a las universidades argentinas, yo soy egresada de UBA con mucho orgullo y la verdad que, bueno, sí, validé mi título en realidad teniendo que hacer un trámite bastante riguroso, rendir, presentarme en un concurso público, pero lo más absurdo de todo esto fue que para llegar a saber qué es lo que tenía que hacer encontrándome en Italia, tardé un año, porque la oficina consular argentina tampoco sabía. Para que te dieran la currícula. porque todos me mandaban a la universidad a cursar viendo qué equivalencias o no tenía que rendir y en realidad yo estaba inscripta en el colegio público de abogados y eso significaba para ellos tener un rango superior. Entonces, lo que yo tenía que hacer es presentarme en un concurso público, rindiendo exámenes, tres días seguidos escritos, un oral, obviamente, para que nos fijaran fecha tardó la comisión tres años. Ahora, Víctor, vos también estás reconocido. ¿Por qué? No, no, pero yo sé que ella sí. No, no, digo, yo ahora cuando saca la ley no voy a sufrir todo lo que voy, presenté el título y presenté el título. Pero el sufrimiento no es lo que sirva para los que vienen ahora. Por eso yo... Ya hicimos sufrir acá. Porque ella era más joven después de hacer esos sacrificios. Pero igual me dice que nos va a facilitar ir a Italia, viajar, hacer turismo. Eso yo creo que es clave porque bueno, nosotros somos una reserva, vuelvo a decir, de Italia. Italia tiene, dos problemas graves o tres, digamos, que son gravísimos. Primero, la baja tasa de natalidad. Sí, tremendo. No quieren tener hijos. Es un país viejo. Exacto, no quieren tener hijos. Tienen un hijo solo o un perro. Y después están... Y después están un montón de inmigrantes que son nietos de inmigrantes que no tienen ciudadanía. italiana. O sea, el abuelo, el nono, el padre y el hijo. Ninguno de los tres tuvo la ciudadanía italiana y laburaron en Italia, laburan en Italia, pagan impuestos, hacen todo. Entonces, en base a eso nosotros tenemos que... Por eso nosotros vamos a jugar un rol importante, no solo político. El rol político que dijo ella está bien porque va a ser una elección pareja porque el movimiento 5 Stelle que es el otro movimiento que ella no lo nombró pero es un movimiento que se creó porque tiene el 30%. Y tal vez es la fuerza más importante lo que pasa es que Berluscon hizo coalición. Exacto. En cuanto a fuerza propia. Ese es el movimiento que hizo la vez pasada de juez. O sea, nosotros no pudimos hacer de juez porque apareció ese movimiento. Este movimiento se está achicando que además porque, bueno, está teniendo muchos problemas porque está la síndaca de Roma que dicen que es un desastre. Se está achicando ese movimiento. Entonces va a quedar como siempre a la izquierda y a la derecha y ahí sí vamos a tener. Entonces, la idea es que nosotros verdaderamente somos una reserva de los italianos y aparte tenemos todo que ver con ellos y ellos con nosotros. Tenemos el mismo ADN. Ellos tienen lo que a nosotros nos falta y nosotros tenemos lo que a ellos les sobra. Por eso es importante que remarques esto de la posible alianza económica estratégica en alguna oportunidad hemos hablado cuando hablábamos de las relaciones bilaterales y de las economías complementarias. Este es un ejemplo típico. Un ejemplo típico de economía complementaria pero con ingredientes aún más favorables respecto a las relaciones bilaterales con otros países. Porque obviamente Argentina es una potencia agroindustrial, puede obtener el apoyo tecno financiero de Italia pero también hay raíces comunes hay un derecho con matriz una matriz bastante común un idioma que está dentro de las lenguas neolatinas o sea y la idiosincrasia es muy parecida a lo bueno y a lo malo. Entonces nos podemos entender como decimos una unión comercial con Italia que con los países anglosajones. Pero no solo como la beneficiaría Argentina-Italia esta relación porque no solo para ellos mismos sino para posicionarse mejor para vender al extranjero lo que siempre decimos a Argentina le falta valor agregado para competir y ir a los otros mercados. Ellos tienen el know-how las marcas y nosotros tenemos la materia prima y el laburo que es lo más importante tenemos la gente para trabajar o sea las fábricas italianas tienen que venir acá a producir Ahí está. ¿Me explico? Ahí está. Con la tecnología de ellos como tuvimos en su momento bueno como tuvimos acá estuvieron acá y se fueron porque bueno por problemas también nuestros falta de dedicación y cuidado falta de dedicación y cuidado y aparte bueno problemas de los políticos argentinos cosas no santum claro pero tenemos todo para hacer una unión perfecta una unión perfecta entre Argentina proveyendo todo lo que es la materia prima ya sea minería agroindustria y ellos tecnificando y vendiendo al mundo con las marcas de ellos y el made in Italy ¿se imaginan vender nosotros producir y tener la posibilidad de tener un made in Italy argentino y salirlo a vender al mundo? Te abren las góndolas del planeta y bueno eso también y es que se va a haber agregado de trabajo acá y aparte el laburo de la gente es el trabajo tuyo cuando seas electo eso es lo que me parece es el trabajo creo que no el más importante porque los otros aspectos seguramente son trascendentes pero yo creo que esto va a ser digamos en el apogeo de la relación no totalmente Víctor como para ya que nos estamos por caer del programa ¿le podés contar a la gente una conclusión final y cómo tienen que hacer para votarte? bueno para votar a vos y a San Gregorio la conclusión final es que bueno yo les explico no me gusta hablar bien de mí pero bueno lamentablemente no soy político se darán cuenta soy un tipo de laburo soy empresario soy un tipo ejecutivo y un profesional o sea que no me gusta hablar de mí que soy un genio nada de eso lo que sí quédense tranquilos que yo voy a laburar por los italianos que están acá eso que sí queden tranquilos porque si no no me meto en esta no me meto sigo en la que estoy y después eso les quiero decir y si no me salen las cosas estas porque no me dan bola allá porque me ponen trabas porque voy a luchar 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 renuncio me voy porque yo ahí ir a pasear a Italia puedo ir solo sin tener un cargo no te hace falta y después para votar es muy simple les llega una papeleta una esquela grande y ahí hay dos boletas una boleta a senatore y una boleta a diputati la boleta verde que es a senador tienen que tachar el partido USEI que es el partido mío y escribir al lado Moya y en la boleta a diputados tachan USEI y escriben San Gregorio que es mi socio en esta patriada que estamos haciendo si que se vieron carteles por todo Buenos Aires exacto que es San Gregorio que es un inmigrante italiano que es una persona excelente que le da laburo a más de 5 mil personas un empresario ¿cuándo cierran las elecciones estas? hasta el 25 hasta el 25 tenemos tiempo de votar pero voten ya voten ya porque así ya se sacan lugares de votación no se manda por correo por correo por eso se cierra esa esquela se cierra el sobre y se manda por correo al correo argentino y eso va directamente a Roma al que no le llega ¿dónde puede conseguir las boletas? al que no le lleva hay que hacer un trámite en el consulado pero entren a la página de Usay o a la fanpage Víctor Roque Moya me preguntan ahí y yo les digo qué es lo que tienen que hacer perfecto después vamos a compartir todo en nuestras redes como para que la gente esté bien informada y nos caemos del programa el día viernes nos tenemos que ir para volver el lunes porque se nos acabó la hora arrancaste con un debut tremendo te agradecemos muchísimo y yo como italiano voy a votar por ¿por qué me ponen la cancha olímpica para el debut de River? así me despiden ustedes somos mala gente yo soy de boca bueno gente será hasta el viernes muchas gracias por venir gracias a ustedes hasta el lunes hasta el lunes hasta el lunes hasta el lunes a ver lo vamos a ver el jueves que viene muy buen fin de semana para todos y que Dios los bendiga como siempre gracias gracias para ustedes auspiciaron este programa ¿querés tu casa? ¿querés tu auto? ¿querés tu moto? forma parte de la asociación mutual patrones de cabotaje asociate para recibir estos y muchos beneficios más llámanos al 4342 9176 o en nuestras sedes sociales de lunes a viernes y vas a recibir la atención que mereces para concretar tu sueño mutual patrones de cabotaje matrícula 2902 capital federal INAEX sede en Moreno 939 primer piso capital federal domicilio legal Bolívar 430 quinto piso que me multi vamos a hacer